¿A ustedes no les parece escandaloso que por primera vez en la historia de esta ciudad a un alcalde le abran tres investigaciones en menos de ocho días recién comenzado el nuevo año? La primera investigación es que tuvo el proyecto Hidroituango todo el año 2021 sin seguros. Obviamente la Procuraduría acaba de abrir la investigación por esa razón. Ustedes se alcanzan a imaginar donde algo hubiera sucedido, pues quienes hubiéramos tenido que pagar, pues nosotros los medecinenses. Segundo, la Procuraduría abre investigación por el proyecto bandera de Daniel Quintero, el famoso valle del software y los computadores futuro. Presuntamente este proyecto vino inflado, valores desproporcionados y mala contratación en los 21 puntos que supuestamente iba a poner en toda la ciudad de Medellín. Y tercero, Daniel Quintero presentó de forma extemporánea su declaración de renta que estará escondiendo. Pero si a esto a ustedes les parece escandaloso, ¿por qué creen que en Medellín y en la costa estamos pagando un precio más elevado por el valor de la energía? En el caso de Medellín, han subido los servicios públicos más del 28%, pero en la costa ha subido la energía más del 40%, energía que está en manos de Afinia, que es de empresas públicas de Medellín. El verdadero escándalo está por venir. Alcalde Medellín que dijo que iba a reducirse el valor de UNE, de la participación. Pero voy más allá. Me manda todas las empresas filiales de EPM cómo están valoradas. Porque yo también quiero ver si ya se ha reducido, por ejemplo, el valor de Afinia en los... Pero un minuto para que termine y corta. Gracias. En los libros contables de EPM. Porque no dicen nada ustedes de Afinia. No hablan nada de la cartera de Afinia. No dicen absolutamente nada. Quiero que me muestre cada una de esas valoraciones de las empresas, cada trimestre, como usted lo está haciendo, la señora vicepresidenta de Finanzas, cómo lo hace y que nos envíe el sustento técnico de cada valoración y cómo ha venido variando una a una durante este año. Porque si vamos a hablar de UNE, hablemos entonces de todo EPM. Y nos gusta entonces el sustento de lo que usted dijo, del billón de pesos menos. De un tema de dólar. ¿Cuál es la justificación? ¿Quién la hizo? O simplemente pues sale del bolsillo de ahí de una servilleta que sacan a ver cómo justifican al perverso alcalde Medellín, el EFE de todos ustedes al que le den el puesto. Porque si no, no estarían en EPM. Si no fuera por la politiquería, que montaran allá un directorio político. Eso es lo que son ustedes. Entonces nos muestran todas las valoraciones de todas las empresas de EPM y cómo ha sido lo que nos ha hecho. En la noche de hoy, 14 de enero de 2023, estamos viendo dos lamentables tragedias. En los alumbrados del río, que costaron 15 mil millones de pesos. Con la temática de encanto, pues gracias a un vendaval que acaba de caer en las horas de la noche, pues las estructuras se cayeron. Y esto es un error lamentable, porque cualquier estructura, para cualquier tipo de evento o demás, debe resistir. Inclusive hay eventos de alta categoría. Y estas estructuras no estaban fijadas al piso. Y ahí se ve claramente que no lo estaban. Tres personas conocidas mías, que ese es el balance que tengo, que están heridas y muy graves en el hospital en este momento. Sumado a que en el deprimido de conquistadores, el deprimido que viene por San Juan y voltea a coger la autopista, encontraron un carro con tres cuerpos de tres personas ahogadas dentro del carro. Nosotros estamos cansados de repetir y repetir y repetir. Llevamos años diciendo que el problema de las basuras es inclusive peor. ¿Por qué? Porque tapona el alcantarillado de Medellín. Y tapona los cauces. Lo que hace que todo este tipo de deprimidos de la ciudad de la vida se inunden. Hoy hay tres muertos de cuenta de la irresponsabilidad y la incapacidad de Daniel Quintero y de su gabinete. Me solidarizo con las víctimas, con los heridos del tema de los alumbrados. Tanta irresponsabilidad y tanta falta de gestión en algún momento iba a cobrar vidas. Lamentable. Ojalá que no hayan más heridos con el tema de los alumbrados y no hayan más tragedias en la ciudad de Medellín. Mi solidaridad con los ciudadanos que salieron afectados. San Antonio de Prado es el corregimiento más grande de Colombia. Y hoy está viviendo una situación que yo quiero poner en alerta a esta comunidad y a Medellín entera. Más de 2.300 estudiantes, niños, niñas y adolescentes hoy están en una zozobra inmensa por decisiones de la Secretaría de Educación del municipio de Medellín. Y tienen que ver con poner a transportar los niños de este corregimiento de San Antonio de Prado a Medellín, al INEM. ¿A quién se le ocurre esto? Al parecer, los cálculos dicen que tendrían que movilizar 55 buses diarios que tienen un costo mensual entre 10 y 12 millones de pesos. Más de 500 millones de pesos mensuales en gastos de transporte. Una situación caótica para los niños que van a estar todo un día en un bus y no van a tener ni siquiera oportunidad de estudiar lo suficiente. Estas son unas situaciones que ameritan revisión, juicio. De verdad, unas consideraciones sociales, familiares, personales muy graves. Y por eso invito, como concejal de la ciudad, a que se revise esta situación por parte de la Secretaría de Educación e urgentemente se asuma unas decisiones que contribuyan al bienestar de esta comunidad. Atentos, San Antonio de Prado, familias, habitantes de este corregimiento, a lo que pueda pasar y estemos todos unidos a que se revise esta decisión.